¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a la clase de Rincón Sensorial! Y hoy les quiero dar la bienvenida a los niños de Gimel y de Dalet. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de que estemos haciendo estos ejercicios juntos. ¿Listos niños? Para empezar nuestra clase, como hoy vamos a utilizar un globo, quiero que hagamos la respiración del globito. Vamos a colocar nuestras manos en la cabeza y vamos a empezar a respirar. Tomamos aire y empezamos a inflar el globito. Y luego se desinfla. Y otra vez lo inflamos. Última vez. Tomamos aire por la nariz y inflamos el globito. Muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar nuestros ejercicios, pero necesitamos un globo. Entonces quiero que por favor lo alisten porque ya vamos a comenzar. ¡Listo niños! ¿Ya tienen su globo? Yo tengo aquí el mío. ¡Míralo! Y vamos a empezar a rebotar nuestro globo con una manito. Háganlo las veces que puedan y que se caiga el globito. Luego lo paso a la otra mano. Y empiezo a hacer que rebote. Recuerden estar muy atentos y no quitarle la vista y el globito para que no se nos caiga. ¡Listo! Y ahora lo voy a pasar de una mano a la otra. Rebotando. ¡Súper! ¡Qué divertido, chicos! Listo, niños. El siguiente ejercicio es coger el globito, lanzarlo hacia arriba, aplaudir y antes de que se caiga, cogerlo. ¿Listo? Rápido, tienen que aplaudir. ¡Listo! Y nuestro siguiente ejercicio es hacerlo rebotar en nuestra cabecita. Entonces lo voy a lanzar hacia arriba. ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Muy bien! ¿Les gustó el de la cabecita? ¡Otra vez, trae! ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Listo, chicos! Este juego es muy divertido. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. ¡Listo, niños! Ahora vamos a colocar el globito en las dos manos y acá por la cintura vamos a soltarlo. Pero antes de que caiga al suelo, debo agarrarlo y aplaudir. Así, miren. ¡Otra vez! ¡No puedo dejarlo caer! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Listo, chicos! Ahora lo vamos a hacer rebotar con esta parte de la pierna. ¿Listo? Con la rodilla. Así. ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! Ahora con la otra pierna. ¿Listo? Lo importante es intentar. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. ¡Listo, chicos! Ahora con las repeticiones que puedan hacer. Ahora, niños, nos vamos a parar al frente de una pared y vamos a coger nuestro globo y lo vamos a hacer rebotar en la pared. Pero antes de cogerlo debemos aplaudir. ¿Listo? Así, miren. ¡Vamos a ser muy veloces! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! ¡Listo, chicos! Y el siguiente ejercicio lo vamos a hacer con el piso. En el globo. Voy a dejarlo caer y voy a tratar de hacer todas las repeticiones que puedan. ¡Listo! 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 Ahora con el otro piecito. ¡Listo! 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 Yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos para otra clase. De rincón sensorial. Con muchos ejercicios y mucha diversión. Cuídense mucho. Y desde aquí yo les mando un abrazo gigante gigante. Nos vamos a despedir haciendo high five. A la una. A las dos. Y a las tres. High five. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Y nos vemos para la próxima clase. Adiós. Adiós. Adiós.